Buenas damas, aquí estamos en un nuevo gameplay de Assassin's Creed Ya vengo más calmado, menos mal Sabéis que de vez en cuando necesito pasar mis ratos de calmarme Porque el ordenador hay veces que me altera Hay gente que se altera conduciendo Yo no me altero conduciendo, yo me altero con el ordenador Porque, bueno, si es porque estoy muy mal Estoy jugando al ordenador, pues básicamente me suelo... Uy, una pluma, vamos a cogerla Aunque en realidad es una tontería que la cojamos Pero vamos a cogerla igualmente Y con el ordenador me suelo alterar Básicamente porque... Bueno, estoy acostumbrado a que las cosas vayan bien Y porque están quemando libros aquí, o sea, eso no había pasado ya Vale, vale, espérate Tengo que matar al tío este, para que me dejen paz Ah, ya no Vale, vamos a coger la atalaya esa ¿O no? No, no, vamos a pasar 3 kilos de la atalaya Vamos a ir a por los objetivos Yo ya fuera de cámaras me pondré a encontrar el tema de las atalayas ¿Vale? Que tendremos... O sea, si dentro de unos cuantos gameplays, no sé cuándo Pues iréis viendo poco a poco O a lo mejor de golpe Dependiendo de si tengo tiempo un día Pues me pongo o no Y eso Iréis viendo poco a poco o de golpe Como se va desbloqueando la parte del mapa De hecho, probablemente ni os deis cuenta Y yo no me acordaré de deciros Oye, chicos, que he estado haciendo esto fuera de cámaras Vamos allá Vale No te preocupes, el que va a morir eres tú A mí no se me amenaza Y menos en una ciudad que antes era Mi aliada Vale, continuamos Pues yo no he aprendido a saltar por los pinchos eso Y eso es un problema, chicos Porque cuando lo necesite de verdad No voy a saber Pero bueno También será algo que intente ponerme O sea, con lo que intente ponerme fuera de cámara Si... Si me acuerdo Porque ya os digo que lo necesitamos O sea, tengo que aprender O si no, la hemos liado Vale, vamos bajando Vamos bajando, he dicho Vamos bajando Y para abajo que vamos Vale Y tenemos que ir Pues no sé dónde Pero por aquí está el dibujito Vale Aquí Y sigo con el grano del cuello No os preocupéis Que eso sigue ahí Y cago en la leche Anda que no molesta nada Y además es un pedazo de bulto Que saca un poquito Pero no sale No sé si tenéis grano Bueno Una vez habréis tenido grano, chicos ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando Vuestras casas Y purificándoos Hay hogueras que alimentar Plegarias que rezar Pecados que expiar Vais a cumplir mi voluntad Y someteros a mí Ya se está viendo No Busca el fruto, Ezio No puede estar lejos Vale O sea Me parece Un poco heavy, ¿no? Tiran una piedra ¡Eh! Ya he visto el fruto Se lo está llevando Que sí, que sí, que sí Venga Tío, pero no No me quites esto Que ya estaba ahí Vamos Y toda la gente que había Ya no está ¡Oh! Venga ya Que por ahí no puedes pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que se está subiendo, ¿no? ¿Es posible que esté subiendo? ¿Es posible? ¿Es posible? No, es posible Es que está subiendo Y se está yendo Se nos escapa Se nos escapa Se nos escapa Venga Y me pica la mano Me cago en la leche Bueno, la mano, la oreja Me pica todo Cuando me pongo nervioso Me pica todo Vamos a ver Cogemos la cuerda Y venga Por suerte Más o menos Corremos más Que esta gente Lo que pasa Es que ellos saben Por dónde tirarse Y en cambio yo no ¿Vale? Pero bueno Venga Y aparte Que mi muñeco A veces es tela de torpe Y se pone ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! Venga ¿Y ahora qué? Ahora me contarán Alguna historieta, ¿no? Vale Vamos al dibujito ese ¡Oh! ¡Pum! Bueno Pues hemos perdido Un poquito de vida Tampoco pasa nada Vamos Vamos o no vamos Dejadme pasar Venga Que tengo prisa No sé a quién vamos a ver Pero tengo prisa Creo que tenemos que escoger aquel No lo sé Bueno, yo voy a seguir para adelante ¿Y a dónde tenemos que ir? A cruzar el río Ah, vale Pues vamos a cruzar por la derecha Ahora por la izquierda Y nos vamos a meter por lo que es el puente Vecchio O puente Viejo Venga, vamos allá Dios, que me pica la nariz Eche Yo por aquí Por en medio del puente Viejo No he pasado nunca en la vida real Así que no sé si es así o no Lo he visto nada más que desde lejos Y me moló Me moló verlo desde lejos Algún día tengo que volver a Florencia Para ver si Bueno, para verlo directamente Desde el propio puente Vaya Aunque normalmente los edificios Cuando mejor se ven Es cuando estás lejos Porque, claro Tienes más ángulo de visión Pero bueno Venga Vamos allá Vamos a ver si subimos por la escalera Por la escalera Bueno, pues no suba por la escalera Sube por donde te dé la gana Vamos a ver Y, vale Ahí abajo Ahí Salta Y salta Y ya estamos Venga A ver que nos cuentan Por cierto Habéis visto que se ha ido el lag ¿No? Un día tendré que comprarme Un ordenador potente De estos que Que vayan solo Prácticamente ¿Cómo podéis tratar a su profeta De esta manera? ¡Las vemos! ¡Herejes! Yo espero que no lo apedreen, tío ¡Me oís! ¡Porqueréis el vacío! ¡Ostras! A pelear, digo Lo van a quemar Eso tiene que ser un suplicio Yo sé que La iglesia con la Inquisición Y de paz que es muy huevo de gente Pero es un hojita Que esté mal hecho, tío O sea Nos puedes pagar con la misma moneda A alguien Es un poco sévil Pero bueno Vale Quieren quemar al pobre hombre ¿Podemos matarlo nosotros Para que no sufra? Seguramente no Pero bueno Nadie merece morir Tal sufrimiento ¿Podemos? ¿Y quieres explicar cómo Hago esto? Pero tío ¿Qué tengo que hacer? Que sí, que sí Pero que tengo que hacer Venga ya Dejadme pasar Dejadme pasar Es que no sé Que porras tengo que hacer ¡Ostras! Pedazo de cuchillada Maldada Ahí lo que hemos hecho Es atravesar el ¿Quién es tú? Sabía que llegaría este día Por favor Ten piedad La tengo Anda que no he creído Y que sea tu dios Quien te juzgue Requiesca Timpache Y ahora Espero que los ciudadanos No nos persigan a nosotros Porque eso sería bastante heavy Oh, qué tan triste Porque no han visto Una hoguera humana Qué cabrón ¡Silencio! ¡Silencio! Tenemos que quemar Florencia Hace 22 años Estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados Morrir traicionados Por sus presuntos amigos La sed de venganza La sed de venganza Me ofuscó Y me había llegado a consumir De no ser por la sabiduría De quienes me entrenaron Para superar Mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron A buscar respuestas Y al pueblo eso le importa Tres copones O sea, mola Pero al pueblo le importa Tres copones No necesitamos que nadie Nos diga Qué debemos hacer Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres Para seguir Nuestro propio camino Hay quienes están dispuestos A arrebatarnos Esa libertad Y quienes renuncian A ella gustosos Pero es la capacidad De elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos Con la música Y rollo épico No hay libro Ni maestro Que pueda ofreceros Las respuestas Ni mostraros El camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más ¿Hemos acabado el juego? O sea Es que esto Huele al final Más épico que esto No van a poder hacer nada Yo creo, ¿eh? O sea Llamadme loco Pero más Más inspirativo que esto No lo sé La verdad es que no lo sé Pero Aunque capaces son De que tengamos que hacer Algo así parecido En todas las ciudades Pero Claro Épico en el mundo este Tenemos que volver Al mundo real Donde está El tío blanco Que ahora no me acuerdo Cómo se llama Desmond Salvatore No Desmond Salvatore El de una serie De vampiros ¿Cómo cojones Se llamaba el nuestro? Era Desmond, ¿no? Desmond también, ¿no? ¿Y ahora dónde estamos? Páginas del Códice Encontradas 29 de 30 Tendríamos que tener Las 30 Cago la leche Venga, corre A ver si hay algún caballito Por aquí suelto Que es lo que me gustaba Del Assassin's Creed Que te ponían caballitos Por aquí suelto Y podías cogerlo Pero No veo caballos Bueno Pues nada Vamos a patas A la ciudad Venga Vamos, ya sabéis Que fuera de cámara Me pondré Me dedicaré Casi seguro Vamos, digo Fuera de cámara Casi seguro Me pondré A buscar Ese Códice Que falta Ese página del Códice Y también Me pondré A buscar Los glifos Y a completarlos Y a completarlos Para que podáis ver La imagen total Completa En un próximo vídeo Si es que este realmente Es el fin Del juego Huele a final Pero por otro lado Tiene algo Extraño Porque para que venimos aquí Como final O sea No tiene sentido No sé ¿Qué pensáis? O sea Seguramente terminaréis De ver el vídeo Para decirme ¿Qué pensáis? Pero molaría Mi perro está soñando Me encantan los perros Cuando se ponen a soñar Porque es súper raro Venga Nos centramos aquí Y supongo que será Aquí no Vale Es en nuestra sala Vamos a coger el dinero De todas maneras Vamos a coger el dinero Y así liberamos el cofre 50.000 florines Son 50.000 florines Colegis ¿Y este? ¡Ah! ¡Leonardo! ¿Y qué hace aquí metido? Leonardo no era uno De los nuestros ¿No? La verdad es que Ahora mismo no lo sé Bueno ¿Qué está pasando? Vamos a ver Los datos están estropeados No, borra eso Aquí dice que están incompletos Son las páginas del Códice Parece que Ezio Las tenía todas Cuando se produjo este recuerdo Claro ¿Y cómo voy a encontrarlas? Espera Parece que Ezio Lleva un mapa Lo habrá cogido Durante una de las secuencias corruptas Según esto Te mostrará la situación De las páginas del Códice Que faltan Vamos que me falta una Tampoco es que sea mucho Me la podían dar de regalo Yo digo ¿Qué falta? Ya se puede ver en el mapa En todos los escenarios Recoge todas las páginas Para... Vale, vale, vale O sea que tenemos que volver Obligatoriamente Dentro de cámaras A buscar esas puñeteras páginas Bueno, pues nada Allá que vamos Para eso me hacen venir aquí O sea Pringaos Sí Queda muy realista Pero pringaos Venga Vamos O sea que Joder Por lo menos Dejadme un caballo Dentro de la ciudad Ya que me hacen moverme Así tan estúpidamente Pienso, ¿eh? Venga Vamos No me voy a curar Ni leches Vamos ¿Qué mierda es eso Que brilla ahí arriba, tío? No tengo ni idea Pero vamos Nos vamos 15 minutos Venga Nos quedan 10 minutines más Para terminar el gameplay Así que El problema es que no sabemos En qué ciudad está Esa página del códice Vamos a ver Si podemos mirar aquí Página del códice ¿Cómo cambiamos de ciudad? Si la damos a la derecha No Leyenda Yo no quiero leyenda Yo lo que quisiera es Ahí, mapa Que no quiero un mapa de aquí Yo quiero No tenemos un mapa De las otras ciudades A menos que estemos En las otras ciudades Qué fuerte me parece Pues Yo diría que Probablemente sea En Venecia Donde En la parte nueva De la ciudad Donde Se nos ha quedado Ahí estamos Hablamos con este hombre Y mi perro Ahí Soñando Pobrecito Venga Vamos a ir a Venecia Porque casi seguro Es en Venecia Donde se nos ha quedado El tema Lo que pasa Que no sé dónde Venecia O Florencia Vamos a ir a Florencia Mejor Vamos a Florencia No, la Toscana Y la Romana No, que no Que no Que no Que no Que no Que no Florencia Vamos a ver Cuando te enteras Que no Copones Vamos a ver Que tengo Que tengo que darle Con el teclado Pues yo le doy Con el teclado Leche Tenemos que encontrar El punto del puente Este Queremos estar aquí Venga Porque es la parte nueva Y si tiene que estar En algún lado El cachito del mapa Yo diría que es en la parte nueva Esperemos Porque si no Tenemos que recorrer Florencia De cabo a rabo Y sin nada Y eso me pasa Por no fijarme Donde están Las cosas que faltan A ver Vamos a ver El mapa El mapa El mapa ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Ay, ahora no me acuerdo Cómo era el dibujito Del mapa Me cago en la leche Vamos a tener que descubrir El mapa Antes de ir A ningún lado ¿Eh chicos? Casi seguro Vamos a descubrir eso Con lo cual Nos quedan más gameplay De lo que yo esperaba Pero bueno Vamos allá Porque a lo mejor El dibujito Todavía no está En el mapa Porque El mapa No está desbloqueado En teoría Ya no nos deben De atacar los soldados Porque hemos liberado La ciudad Vale Nos dejan en paz Con lo cual Vamos bien Y vale Ya he visto la torre A la que vamos Venga Y pues tendremos que ir Por este lado ¿No? Upa Pero será pringao Sube para arriba Ay cayéndote Me cago en la leche Venga Vamos Venga para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Dicho Y para arriba Ahí estamos Sincroniza Y bueno Dieciocho minutos Vale Volvemos a picar El tabulador Pues vamos a sincronizar Esta otra torre Es que es capaz De que no sea aquí Y para viajar Para viajar Creo que es esto ¿No? Carrera No No sé Da igual Vamos a por la torre Que tampoco pasa nada Porque vayamos A por la torre Vamos Va a ser fastidia Porque si pudiéramos Tener ese último Vale La torre es aquella Casi seguro Vamos a ver Por donde subimos Por aquí Vamos Ahí Tira para arriba Creo que no va a poder Tira a la derecha A la derecha No es para acá A la derecha Es a la derecha Coponato Vale Venga ¿Cómo que cogerme? Déjame en paz Leche Yo no estoy haciendo nada No Ah bueno Vale, vale Ha sido una Pura casualidad Lo que hemos hecho Pero me ha salido bien Venga Continúa para arriba Pringao Ahora sí que te digo Pringao Pringao Y perdedor Eso es lo que es El muñeco este Tío Joder Es que si es que Se anda tirando Por donde le da la gana Tío Es que eso no puede ser Venga Vamos para arriba Y ahora me encontraré Con el guardia Vamos Venga Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos Para arriba Dicho Venga Vamos 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 Que ya estamos a nada Ahí estamos Y Sincronizamos Muchas veces Cuando me subo En una torre O sea No me gusta Lo de sincronizar Porque muchas veces Cuando he llegado A la parte de arriba De la torre Se me va la pinza Y me tiro Deberían De sincronizarse Solas La verdad Tabulador Para ver Otra torre Del mapa Y es lo que os decía Aquí no está Pues Tenemos que ir A la flechita esta Así que Oye ¿Le hemos dado? No No le hemos dado Tenemos que ir A la flechita esa Bueno no Si aquí tenemos Una más cerquita Ahí Y si tenemos Una más cerquita Pues mucho mejor Que no tenía sentido Que nos dejaran En esta zona De la ciudad Y Y no hubiera Un punto De estos De extracción Cerca Yo por lo menos No lo veía Lógico Vamos a ver Venga Y por aquí a la izquierda Y por aquí a la izquierda Quieto Ahí Ostras Que hago la leche Voy Me meto por una calle Sin salida Vamos 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 a ir cruzando Por encima De los tejados Que al final En el fondo Termina haciendo Vale Tiene que estar ahí ¿Veis? Al final En el fondo De los tejados Son lo más Cómodo Para andar viajando En el Assassin's Creed Porque es un juego Que está preparado Para eso Soltamos No Te sueltes Y hablas con el colega Y nos vamos A Venecia A Venecia Pero vamos Pringao Te pongo El icono Del ratón Ahí arriba Y vas y me Castello Es que Yo en castello No estoy muy seguro De que sea ¿Dónde estará? Vamos a darle ahí Al San Polo ese Aunque en San Polo Ya hemos estado Pero bueno Da igual Por lo menos Nos vamos a Venecia Que yo creo Que puede ser En Venecia Donde esté el librito Vamos a ver Si nos han marcado Si dicen que nos han marcado En el mapa Donde está el librito Pues Este descubierta La ciudad Por las atalayas O no Debería de estar Marcado igualmente Vamos a ver Si es verdad o no El librito ¿Y esto qué es? Vale El librito está aquí Lo que os decía Que si Tenía que estar O sea Si estaba Aunque no hubiera Dibujito Descubierto Bueno dibujito Quien dice dibujito Vamos a coger El barquito Venga hombre Ahí Tríncalo Tríncalo Ahí Venga Vale Es que no sé Yo creo que está Más para allá Creo que vamos a ir Más rápido Cruzando el canal Que ir cruzando Los edificios Realmente La lanchita esta Tendría que ir Un poquito más rápido Para que realmente La gente la cogiéramos Porque Joder Anda que no es lentilla Yo creo que Más rápido incluso Ir por el borde De lo que es El canal Venga Ahora giramos Vale Venga Venga Vamos acercando Al dibujito Que no sé Dónde estará Vamos Gira Y Continúa 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 Vamos La verdad es que se le agradece Que haya cositas de estas O sea vehículos distintos En Minecraft En el Assassin's Creed Pero realmente Si Aunque se le agradezca Lo suyo sería Que se lo currasen Un poquito más Para que corrieran más Porque casi que te sale Más a cuenta Ir a patas Chicos Entre otras cosas Que es más divertido Que manejar Un puñetero barquito De hecho Nos vamos a bajar Ya Si me acuerdo De como era Bájate Así No Y así Vale Pues nos bajamos Vamos a hablar Con el cura este O sea El curandero este ¿Me dejas hablar contigo? O tengo que estar Justo delante tuya Para que me hable Ahí Curar ahora Para que nos cure enteros Si Y listo Ahora se sentirá mejor Claro que me siento mejor No ves que estoy entero Y nuevo Aquí fue donde nos peleamos Contra el español No sé si lo recordáis Pero bueno Yo lo recuerdo Vamos por aquí Vamos 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 Que fue cuando nos desvelaron Que eran miembros De la cofradía O como copones Lo quieran llamar De los asesinos Vamos Donde puede estar El códice Ahí abajo Vale Vamos a ir Para abajo Lo fijamos Y Caemos encima Desde el cielo Y preparados ¿Listos? Ya Dale Vamos 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 Saca la espada Ahí 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 Cuidado Que le vamos a dar al ciudadano Y tampoco Y tampoco nos conviene Endiñarle al ciudadano Porque si le endiñamos al ciudadano Le hemos liado Saca la espada Saca la espada Saca la espada Que te van a dar Que te van a dar Que te van a dar Vamos a ver Ahí 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 Vale Y Vamos 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 Tío Que te estaba atacando el de la espalda Venga 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 Te mata que uno Y ahora el de atrás Ese estaba visto que me iba a dar Porque una vez que me ha dado el otro Era normal Nos cargamos a este Nos vamos a cargar a la tía Porque se está poniendo en tor medio La tía no ha visto mucho televisión Y batallitas y demás Y no se ha dado cuenta De que podíamos atacarla De esta manera Sin querer Y matarla ¿Vale? Que por cierto En las guerras Normalmente Muchas muertes De las que se producían Venían de culpa De los propios aliados Porque había tanto caos No sé si lo sabéis Pero había tanto caos Que era muy complicado Saber distinguir Qué persona era De las que tú tenías a tu lado Aliada O de tu ejército Y qué persona era De otro ejército Era bastante complicadito Y vale Ya tenemos Las páginas del códice Así que nos interesa Volver a la ciudad Por el punto más cercano Que creo que está aquí Tendremos que cruzar Este puente Pero vamos Tampoco es Vale Listo 28 minutos Vamos a cortar el gameplay Aquí ¿Vale? Buen camino La recompensa Bueno os